La historia con el profesor Schubert William y su mayordomo Alfredo. Buenas noches, creyentes, y bienvenidos a este espacio de la Civil Historia. Hoy lo que vamos a hablar es de la salida democrática a la dictadura cívico-militar que comió en el 73 un poquito antes del 73. Este tema es cabroso, sí, es muy reciente, pero para ver su historia, para saber el pasado. Así que si me acompañas. Primero que nada recordemos cómo llegaron los militares al golpe de Estado que fue con el apoyo del entonces presidente Juan María Gordaberri que era un sustituto de Jorge Pache Párez porque no pude ser presidente y porque la gente no quiso la reelección. Lo que sucedió fue que Juan María Gordaberri antes había sido miembro del Partido Nacional pero fue presidente con los colorados. Una cosa horrible, un pastelerismo político que por suerte nunca más volvió a repetirse la historia cívica de este país. ¡Qué lengua, no digas bombadas! ¡Hace limpio, 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 que todo esto está haciendo además de que estoy corrigiéndome! ¡Eso es una cabrera! 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 Comenzando entonces el golpe de estado cívico-militar porque no era un cívico-militar. Después de este hecho espantoso, la comunidad democrática relacida a la guía de Rubén nunca le daría descanso a la presión de Juan María Gordaberri quedando por la vía de los hechos proscriptos de la vía democrática del país. ¿Qué? ¿Quién? Bueno... Pero mirámos si el hombre se va a hacer y Julio María Saniglieti le van a dar miedo a un hijo de Boraberry. Pero, al fondo, por favor! ¡Déjame eso disparate, me estás terminando el programa para el chiquireñero. ¡Apártese a Julio María Saniglieti le da un camazo en el poder! ¡Qué no dulce de leche, me un aso se lo va a dar al otro! ¡Por favor! El primero de junio de 1976, Juan María Borlaverde le hace una serie de propuestas a los militares que eran realmente espantosas. Entre ellas le proponen abolir la democracia representativa y sacar las elecciones. Las ideas eran tan fachas que los militares lo mandaron para la casa y ahí fue que comenzó el golpe militares. Propiamente dicho, ¿qué pasó? Al pueblo y al sistema político urbano no le cayó bien el golpe militares que nunca más le darían un perdón, ni nunca más le dejarían descansar a los militares por esta tierra institucional. Y nadie nunca más, Tabarí, tu nombre es Tabarí, si hay esta época, Tabarí es un hombre charrúa y recharrúa, por suerte no queda más. Por favor, Alfredito, serví para algo en vez de corregirme la historia, te animas a ponerme el tape este que vamos a pegar una peliculita para ir un poquito más rápido porque si no no terminamos más y se metaron en las lumbares. Este es Fredito, este es Fredito. Llegó en 1980 la calle, la televisión color, Irán invade Irak, Irak luego invade Irán y así hasta que se matan entre todos. Ronald Reagan, el presidente de los Estados Unidos, y se enoja porque los militares no le invitan a jugar el mundialito y entonces bloquea la cuba de Fidel Castro. Fidel Castro se ríe y dice que va a vivir a café porque nunca se va a dar al cáncer de estómago porque en el café la historia lo absorberá. Acá gana Uruguay, gana el mundialito porque agarró confianza a la navidrosa o sea Holanda. Pobres holandeses, siempre los vamos a tener de hijos. Los militares se ponen contentos con la copa de la selección y hacen un plebiscito para reformar la constitución, pero pierden como en la guerra. Y es lógico porque los militares de Uruguay nunca pelearon una guerra. Luego de perder el plebiscito en 1980, los militares se dan cuenta que tienen que hacer una salida hacia la democracia. En 1984 se realizan elecciones ganando el candidato del Partido Colorado. Había varios proscriptos, obviamente, pero el que ganó fue Julio María Zanglietti, un gran hombre del Partido Colorado, un iscarista que sin lugar a dudas debió haber gobernado más periodos porque lo que había dicho fue matado. ¿Qué pasó? ¿Pero cómo va a ganar dos veces? En este país me lesiona, ¿cómo dos veces sanguinete? Bueno, lo que decía, el mundo sigue ganando normalmente, ganando el Partido Colorado cinco veces cada vez que el Partido Blanco gana una y así se internaron entre ellos dos como ha sido siempre la historia. ¿Qué temo de la frente? ¿El Frente Amplio? ¿El Gobierno? Pero me está jodiendo, Alfredo. ¿Cómo que se te amplio muy bien? Ay, así, ¿qué pasa, Alfredo? Soy tu hijo de la gran puta. Voy a estar arreglado con mis hijos para quedarte con mi perición y con todo, Alfredo. Y voy a estar, y te vas a quedarme con mi solo perro, Alfredo. Yo no estoy en casa, Alfredo. Valé pluja el cielo. Alcalde. ¡A ti! Porque me cagué otra vez. Casi, ¿qué peleas del fio? No, vamos a estar los más que mi alrededor. Los perros perfumados, Alfredo. Tráeme los perfumados. Yo no voy a sumar al matempo. Gracias por ver el video.